¿Qué tal? Ya estamos aquí de vuelta en los mejores colegios de Chihuahua. Ya me encuentro aquí con nuestra primera invitada de la mañana, y es Luisa Ontiveros, es del Centro Infantil Carrusel de los Niños, y es para mí un gusto recibirla. Bienvenida. Muchas gracias. Gracias Luisa por estar aquí con nosotros, y bueno, para darles el antecedente y se vayan ubicando en el mapa de la ciudad, Carrusel de los Niños está en Cordillera Negra 9900, pero es en aquella área en donde está el nuevo campus de la Watch, hay allí algunos colegios vecinos, como el Colegio Albert Einstein, el Colegio de Esfersalesianos, ya hay algunas escuelas por aquel lugar, y el Centro Infantil Carrusel de los Niños, si se pueden dar una vueltecita por los mejores colegios de Chihuahua, por el triple W, verán que son muchos los servicios que tiene este centro infantil, tienen un horario muy amplio, es de 7 a 7, si no me equivoco, así que es de esos centros infantiles que yo sé que les va a ser de mucha utilidad. También incluso, si tú no estás precisamente inscrito en este centro, sino que quieres que pasen por tu hijo a la primaria, y que lo lleven ahí al centro a que coma, a que lo cuiden, a que lo ayuden en tareas, ahí lo pueden tener perfectamente bien vigilado, atendido y querido, porque es un centro infantil muy amoroso. Pero créanme que, bueno, más bien yo les digo, no me crean, mejor vayan y visiten a Cordillera Negra, 9900, el Centro Infantil Carrusel de los Niños. Y bueno, vamos a entrar en materia con Luis Santiveros, porque nos viene compartiendo una información muy interesante acerca de las técnicas de estudio de los pequeños. ¿Hay las técnicas de estudio de los niños, es diferente a la de los jóvenes, por ejemplo? Sí, en la de los niños se puede llevar más a juego, más a jugar con ellos, para que tú sabes que jugando se aprende mejor. Sí, y bueno, ¿cómo es la técnica de estudio que ustedes proponen, o una de las que ustedes proponen? Mira, la técnica, son métodos de aprendizaje para llegar a un conocimiento académico, ¿verdad? Este se utiliza la retención, la comprensión de la lectura, y sobre todo que el niño lo vea de una forma bien, que no la vea tediosa ni nada de eso. Ok, porque, bueno, hay mamás que sí, apoyan a la hora de la elaboración de tareas, pero para el apoyo de la hora de estudiar, entran como que los dos un poco en pánico y no avanzan mucho en casa. ¿Qué les puede sugerir a los papás para que ayuden a sus pequeños? Mira, hay cuatro objetivos fundamentales para estudiar con el niño. Primero, que el niño quiera estudiar. Bueno, pero... El niño, claro y lógico que tienes que hacerlo de una manera divertida, dedicarle aunque sea 15 minutitos al niño para que no serlo tan tedioso también. Entonces, ¿qué quiere estudiar? Prepararse con lo que va a estudiar, hacerle un ambiente adecuado, poner reglas, porque muchas veces se paran cada ratito al baño, ¿verdad?, para distraerse. O que nada más un vaso de agua, o hay una galleta, y cosas así. Entonces, ponerles reglas de que una vez al baño y nada más, y hacerlo, digamos, entre semana, dos veces a la semana, y entre todo el mes, te aseguro que se hace como una rutina en el niño y se hace un hábito de estudio. O sea, que tú sugieres que no te esperes al periodo de exámenes. Así es. Sino que el origen es realmente como un buen hábito. Así es. Ok. Este, el tiempo que nos mencionas son 15 minutos. Sí, 15 minutos, media hora lo más. Ok. No, no lo puedes dejar solo a que estudie. ¿Tienes que primero estar con él 15 minutos y dejarlo estudiar solo, o qué hay que hacer? Pues, primeramente, viendo el niño. Sí, el niño es demasiado pequeño, digamos, de primaria, los primeros años de primaria, pues, sí, estar con él, apoyándolo, ayudándole a lo mejor con tarjetas, haciéndolo divertido, de que si lo hace bien, se gana cinco puntos, y luego ya un premio al final, llegando a tal punto. Ok. Entonces, sí, la mamá, mamá o papá tienen que dedicar bastante tiempo. Ser muy creativos. Así es, ser creativos. Y te digo, media hora, hacerlo un momento también de calidad, que estén los papás con el niño, también puede ayudar. Sí, entonces, es más que un tiempo prolongado, es más bien hacerlo de calidad. Y una de las cosas que mencionaste es, bueno, sí, el tiempo de calidad que dedicarle, pero a generar un buen ambiente. ¿Cómo es generar un buen ambiente? Mira, ¿dónde va a estudiar el niño? Ajá. Muchas veces lo ponemos en la cocina mientras mamá está cocinando, o mientras está cuidando al otro niño, o viendo la tele mamá y el otro niño estudiando. Entonces, ¿dónde va a estudiar? En un lugar donde él se sienta cómodo. Ok. Donde esté a gusto, donde haya bastante iluminación, donde no haya distractores como la tele, el hermanito, ¿sí? Entonces, ni la comida. Ni la comida, ajá, ni el vaso de leche, los dulcecitos, no. Es un lugar donde él sepa que el objetivo es estudiar. Ok. Y los beneficios de trabajar esto, porque dices, es tiempo que los papás deben de dedicar. Ajá. Y para poder generar un buen hábito y que digas, bueno, ya luego él solito se pone a estudiar. Para llegar a esa meta hay una serie de cosas que hay que hacer. Pero, ¿cuáles son los beneficios que obtenemos cuando realmente nos aplicamos como papás a generar técnicas de estudio? Mira, los beneficios sobre todo es que el niño va a aprender a apoyarse más en papás. Sobre todo la comunicación entre papás y el niño. Ajá. Y luego el niño va a aprender más y va a saber hacerlo de una manera didáctica, este, a gusto se va a sentir el niño. Y eso va a hacer que el niño empiece a gustarle estudiar, porque muchas veces dice, van a estudiar y, ¡ay, no! Ajá. Es este sinónimo casi de que, como cuando programamos mal a los niños y dicen, van al dentista y dicen, ¡ay, no! Te va a doler mucho. Sí, vamos a estudiar, ¡ay, no, por favor! Entonces, hacerlo, vamos a estudiar y vamos a pasarnos la padre aquí y vamos a hacer un jueguito del estudio. Entonces, tenemos que ser muy imaginativos los papás. Sí, es que esto de la creatividad a la hora de ver, este, que, ¿cómo vamos a hacer clic en la hora del estudio con tu hijo? Porque, bueno, tal vez para hacer tareas, tal vez para jugar, sí, sabemos muy bien sus gustos, pero acerca del estudio a veces no entendemos muy bien cómo es que nuestro hijo aprende. Este, la, hay, este, personas que les gustaba estar haciendo tarjetas, pero hay otras que son más de juegos. Creo que hay otras técnicas que son así más, este, no sé, de dibujos y cosas así, este, ¿cómo, cómo son las técnicas? Sí, por ejemplo, de imágenes, están aprendiendo de, de historia, de la independencia. Entonces, le presentas al niño imágenes y luego ya le explicas en resumido la, la, pues la historia en sí, y lo que le presenta la imagen, ahora sí, explícame qué aprendiste de esta imagen. Muy bien, para que empiece a hilar lo visual con, ya, pues, a ver, la teoría de, de esa, de la estudiada, de lo mejor de la historia. Sí, o de ciencias, que a veces también, pues, ciencias hay algunas cosas que estudiarles a la célula y cosas así, ¿no? Así es, y también dependiendo de la materia. Ajá. Tiene que ver mucho también la materia. Ok, cuando, ahorita que estamos hablando de técnicas de estudio y que, bueno, se ve reflejado, sí, a la hora del periodo de exámenes, pero también se ve reflejado en el día a día de las tareas, este, ¿qué ha sucedido, o alguna, no nada más, este, en, en Carrusel, sino en tu experiencia como maestra, ¿ha sucedido que detectes una tarea hecha por los papás? Sí, sí ha sucedido mucho. En algunas veces como, mira, yo estoy de maestra de niños de prekínder, maestra titular, y me gusta encargar las tareas, no por mortificarlos ni nada, sino para que papá y mamá pasen un tiempo con ellos. Ok. Un cinco minutos, diez minutitos, tareas fáciles, sencillas, pero sí me ha tocado ver tareas que dice, pues, no, está hecha por el niño. Está hecha por los papás. Ajá, y más si uno conoce al niño, porque también la emoción del niño cuando al momento de revisar su tarea es de que, yo la hice, y mira, es mía, y yo lo hice. Y hay niños que, no, no les emociona. Sí, ajá, les pasó de noche, ni sabían que tenían tarea casi, ¿no? Y muchas veces como papás, pues, a veces ya es muy noche y los niños, es que tengo tarea y ya es noche, entonces prefieren ellos hacer la mayoría. Sí, y dejarles un cachito. Entonces, también debe de haber un horario, el horario más adecuado después de comer, este, de cuatro a cinco, una hora, un calendario para que el niño tenga esa rutina y ese hábito. Para que se genere un buen hábito. Y es que, bueno, los, como decimos, hay que picar piedra poquito como papás, para ya después decir, ah, lo logré. El niño casi estudia solo, este, sí me pide apoyo, pero ya va agarrando más seguridad, sabe cómo buscar su conocimiento, que eso es parte de la educación ahora, que incentivar a que los alumnos busquen su conocimiento, este, porque luego yo, yo lo he visto que repercute hasta en adolescentes y ya los jóvenes adultos que ya están en preparatoria y que están en carreras, que no tienen muy buenos hábitos de estudio tampoco. Y, este, yo creo que los vamos arrastrando a que somos pequeños, ¿no? Sí, desde pequeños, sabes tú que si haces un hábito bien desde pequeños, se queda el hábito hasta la edad adulta. Y no batallas para nada, este, hubo alguna vez hasta comentarios de algunos jóvenes en donde dijeron, yo hasta que no entré a preparatoria, supe lo que era estudiar, porque no necesitaba estudiar o no pasaba nada si no estudiaba, con lo que había captado en clase parecía que era bien, y nada, que luego tienen que estudiar y no saben por dónde empezar. Así es. Pero, este, en Carrusel de los Niños, ustedes tienen una de las áreas que es precisamente el de asesoría en tareas. Así es, es en las tardes, este, pues comunicarse en Carrusel y se ayuden los diferentes métodos que te hablé ahorita al principio. Ok, el teléfono de Carrusel es 499-0830. Si ustedes desean apoyo en esta área, pero como les mencionaba al principio, el Centro Infantil Carrusel de los Niños es muy vasto y es muy amplio en servicios, así que pues imagínense, van desde maternal, pre-kínder, el kinder, tienen comedor, les dan asesoría en tareas, tienen área en psicología, tienen transporte, quieres que vayan por tu hijo, quieres que te lo cuiden, bueno, que se quede hasta las 7, o sea, tienen muchos servicios, así de que por favor, echen una llamadita, asesórense, pasen a visitarlos, y si necesitan específicamente esta área, también se las pueden brindar, ¿verdad? Así es. Muchas gracias Luisa por haber estado aquí con nosotros, gracias por compartirnos tus técnicas de estudio. Ok, no de nada. Esperamos verte aquí pronto. Claro que sí. Gracias y bueno, nosotros vamos a ir a un corte comercial para recibir a nuestro siguiente invitado aquí en los mejores colegios de Chihuahua.